Y... ¿Qué? ¡Pase chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con Madrid Y hoy vamos a tener la Copa Confederaciones con la selección brasileña, ¿vale? Hoy tendremos esto y ya en el siguiente episodio comenzaremos con la que será la octava temporada de esta serie Sin más, vamos a ver qué nos separa esta Copa Confederaciones Estamos en el grupo B con Francia, Australia y Bélgica La verdad es que tenemos un grupo bastante difícil, pero hemos tenido la suerte de jugar dos partidos en casa Uno contra Australia, otro contra Francia, solo tendremos uno fuera que será contra Bélgica Si aprovechamos los dos partidos en casa con dos victorias, en principio pasaremos a las semifinales Si no me equivoco, creo que aquí son semifinales y finales simplemente Este es el grupo B, este es nuestro grupo, creo que vamos a pasar nosotros Y diría que va a pasar Bélgica, porque el duelo clave Bélgica-Francia, que yo creo que es donde se va a jugar el segundo puesto Bélgica lo tiene en casa Entonces por ahí puede tirar Bélgica y ganar Incluso puede que nosotros pasemos como segundo si Bélgica como primero Porque tiene un partido también contra nosotros en casa Y el partido que tiene fuera es contra Australia Así que Bélgica tiene bastantes posibilidades de ser primera Y yo creo que nosotros podemos pasar como segundo porque también nos enfrentamos a Francia en casa Vale, Francia ha tenido mala suerte, le toca jugar dos veces fuera Y le toca jugar fuera contra las dos selecciones del mismo nivel más o menos Y en el grupo A pues tenemos aquí a España, México, Italia y Camerún ¿Por qué hay cuatro selecciones europeas en las Copa Confederaciones? Pues no lo sé, pues no lo sé No hay una explicación para esto, la verdad Tenemos aquí en el grupo A Donde ya se ha jugado la primera jornada A España, México, Italia y Camerún, ¿vale? España ha ganado 2-3 a Italia Cosa que hace prácticamente ya España líder de este grupo Y después por otro lado tenemos a México que ha ganado 1-2 A pesar de la derrota de Italia, creo que Italia va a pasar Porque se enfrenta a México en casa y a Camerún fuera Yo creo que va a pasar Italia y para mí España va a pasar como líder Sin ningún tipo de duda Sin más, con todo esto visto, vamos a comenzar Vamos a ver el calendario un momento Porque tenemos partidos sábado, miércoles, sábado Creo que van a jugar los suplentes contra Bélgica Sí, yo creo que sí Este es nuestro once, ¿vale? Con Ederson en portería, Dodó, Marquinhos, Baddo, Santos y Telles En defensa, Fabinho, Arthur y Casemiro En el medio y arriba Malcom, Gabriel, Jesús y Vinicius Once suplente para Alisson, Joao Pedro, Militao, Lianco, Rogerio Luis Felipe, Talisca, Wendler en el medio Y arriba Neres, Biceu y Neymar Y con tercer portero tenemos a Mateus Este es nuestro, bueno, nuestros 23 convocados de la selección brasileña Y como digo, yo creo que lo mejor es ir con los suplentes contra Bélgica Que es el partido fuera Ese partido más difícil A ver A ver, vamos a ir con los titulares, a ver Vamos a ir con los titulares a este partido Creo que esto está claro Se me ha olvidado cambiar los dorsales Ya se van a quedar así Ya se van a quedar así A ver, este partido era evidente que lo íbamos a ganar ¿Lo íbamos a ganar con suplentes? No lo tengo claro, quizás sí Quizás era el momento de poner a los suplentes contra Australia Pues sí, quizás Pero bueno, hemos salido con titulares Estamos ganando 4-0 Y esto, bueno, nos va a dar una diferencia de goles bastante importante En caso de empate puede venir muy bien Hat-trick de Casemiro Tenía la duda de a quién adelantar Si a Fabinho o a Casemiro Creo que ya no hay duda Casemiro está en su posición Madre mía Hat-trick de Casemiro Y 5-0 Pues perfecto Oye, perfecto No se puede pedir mucho más Bélgica ha ganado a Francia Cosa que era de esperar Y nos lo vamos a jugar ahora con Bélgica La cosa es ver cómo llega el equipo Yo creo que la clave va a estar en ver cómo llega el equipo Si el equipo llega bien Podríamos incluso jugar con titulares este partido también Telles un poco cansado Casemiro un poco cansado Marquinhos un poco cansado No No, vamos a sacar a los suplentes Vamos a perder contra Bélgica Es probable Y vamos a perder contra Bélgica con los titulares Pues también es probable Así que es que realmente ya sabéis Jugar fuera Al final sí Si llevas a los titulares llevas un mejor equipo Pero está ahí el factor casa Si el juego quiere que gane Bélgica Pues va a ganar Bélgica Es así de simple Ha marcado Hazard Empata Taliska Neymar falla un penalti Joder, podríamos haber remontado, tío Podríamos haber remontado Y ahora Hazard marca el penalti, tío Es que vaya tela Vaya tela No vamos a marcar el segundo, ¿no? No, hemos pasado de poder ganar el partido a perderlo 2 a 1 contra Bélgica Era de esperar, ¿eh? Era de esperar No hay que sorprenderse ni muchísimo menos Nos la jugamos contra Francia Y ahora mismo que estamos empatados a puntos Estoy por encima Lo que quiere decir Que nos vale con no perder Si no perdemos Estaremos en la siguiente ronda La cosa es que estaremos con segundos Vamos al 100% Porque Bélgica Se enfrenta a Australia Y no creo que... Es que a Bélgica le vale con un empate A Bélgica le vale con un empate contra Australia Y sí, juega fuera de casa y tal Pero no va a fallar Vamos contra Francia Brasil-Francia Necesitamos ganar para estar en la siguiente ronda Evidentemente Vamos con nuestro once titular Francia que tiene un equipazo De hecho hay muchos jugadores que tenemos en nuestro equipo Varane Lucas Hernández Aguar Mbappé Bueno, y algunos que hemos tenido, ¿no? Dembélé ha pasado por el equipo Pogba, si no me equivoco también Un titi De momento 0-0 el partido Marca Biceu Empata en Dembélé al minuto Y con este uno a uno Nos vamos a quedar A Bélgica que había ganado Así que ganar a Francia No servía de nada El empate nos deja como segundos Y nos dejan semifinales contra España Que efectivamente ha pasado como líder Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver cómo ha acabado esta Fase de grupos Pero vemos que ha pasado España Y ha pasado Italia Lo previsible, ¿no? Era bastante previsible que iba a ocurrir esto Mucho menos disputado el grupo A que el B Tenemos a España que ha ganado 1-3 a México Y 3-0 a Camerún Y tenemos a Italia que ha ganado 0-1 a Camerún Y 2-0 a México Era bastante previsible que esto iba a ocurrir Y después tenemos a Bélgica Que ha hecho pleno de puntos Era algo probable Era algo bastante probable Lo que ha ocurrido con Bélgica Que ha ganado a Francia en casa Nos ha ganado a nosotros en casa Ha tenido esa suerte, ¿no? Le ha tocado jugar contra Francia Y contra nosotros en casa ¿Qué hacemos nosotros? No podemos hacer nada en esa situación Y también después ha ganado 0-1 a Australia Así que, bueno, se lleva al pleno de puntos Bélgica Y nosotros, ¿qué hemos pasado por diferencia de goles? Hemos hecho bien realmente poniendo los titulares contra Australia No sé yo si los suplentes habrían ganado ese partido 5-0 Así que nada, tenemos ahí ese 5-0 contra Australia Que nos clasifica y que deja a Francia fuera de esta Copa Confederaciones Las semifinales, pues un España-Brasil Y un Bélgica-Italia Efectivamente Y nada, pues vamos a ver ¿Qué nos cuentan? Vale, jugador recuperado otra sesión Vale, ¿esto por qué hemos acabado la temporada? Hemos llegado al último día Vale, pues hemos llegado al último día Estamos al 30 de junio Y el equipo está... ¿Cómo está el equipo? Por favor, ¿pero qué dices, tío? Pero vamos a ver ¿Cuándo hemos jugado al anterior? Este es el 30 ¿Cuándo hemos jugado al anterior, tío? Al 28 Joder, tío Es que cómo podemos jugar al 28 y al 30, tío Solo un día de descanso Y claro, España ha jugado al 27 Es que... Completamente injusto esto, eh Completamente injusto esto, tío España con un día más de descanso Estamos fuera, eh Estamos fuera Porque es fuera de casa Y España ha tenido un día más de descanso No lo entiendo Yo no lo entiendo Bueno, vamos a ir a la selección española Que se ha regenerado... Bueno, con lo que ha podido Entiendo Ha dejado jugadores fuera, eh Está jugando Asensio No está jugando Disco Entiendo que son jugadores importantes Y que si no están jugando Es por el cansancio Vamos, yo he sacado el 11 titular, tío Si ganamos bien y si no, por nada No vamos a ir a la prórroga Vale, pues... Bien, supongo Gol de Borja Mayoral Bueno, Borja Mayoral Nos echará la Copa Confederaciones A ver, es que tampoco Podríamos hacer mucho más Es que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, tío? Si nos metes un partido del día 30 ¿Y qué...? ¿Qué otra solución había? ¿Jugar con los titulares Contra Bélgica Y sacar a los suplentes Contra Francia? Es que eso no tiene ningún sentido Imaginaos que perdemos Contra Bélgica Con los titulares Que es algo que podría haber pasado Perfectamente Vamos con los suplentes Contra Francia Imaginaos que también perdemos Porque es algo que podría haber pasado Perfectamente Es que no... No podíamos hacer nada más ¿Hemos tenido mala suerte? En estas competiciones De selecciones Tienes que tener suerte Tienes que tener mucha suerte Nosotros hemos tenido la suerte De tener dos partidos en casa Pero El partido que hemos tenido fuera Lo hemos tenido contra La selección más potente del grupo Junto con nosotros, ¿no? Bueno Realmente Brasil Francia y Bélgica Están bastante igualdad, ¿no? Pero Nos ha tocado el partido fuera Contra una de las selecciones potentes La suerte de tener Dos partidos en casa Nos ha permitido pasar De fase de grupos Pero A partir de ahí Si pasamos como segundos Nos toca jugar fuera Nos ha tocado fuera Contra una selección De más o menos el mismo nivel Y que encima Tiene un día más de descanso En estas competiciones Se nota muchísimo Pues entonces A pagar y vámonos Es que estábamos fuera Pero vamos Clarísimamente Es decir No había ninguna posibilidad de pasar La única posibilidad Era El gol de Neymar Oye ¿Se ha quedado esto aquí Un poco pillado? Sí Porque le he dado a cambiar De competición sin querer La única posibilidad Era que Neymar Hubiese metido ese penalti Y que no hubiésemos perdido Contra Bélgica Sino que hubiésemos empatado Con un empate contra Bélgica Ahora mismo Estaríamos Enfrentándonos a Italia Y no Enfrentándonos a España Habríamos tenido Un día más de descanso Que se habría montado muchísimo Y Y no sé Es que Vaya tela Vaya tela tío Pues nada Hemos acabado Con la confederación Hemos acabado En semifinales No es el torneo más importante Pero sí me habría gustado ganarlo Pero Ya habéis visto la situación Pero la situación No acompaña No acompaña En estos torneos Tienes que tener mucha suerte Y no lo hemos tenido Vale pues vamos a acabar la temporada Sí evaluación Muy bien Y aquí lo que voy a hacer es cortar Vale vamos a cortar aquí Vamos a llegar a la nueva temporada Y ahí veremos Quien acaba ganando Esta copa confederaciones Por fin hemos llegado A la nueva temporada Y Bueno vamos a ver Que partidos quedan La verdad Porque estoy así Un poco perdido Tenemos la copa confederaciones Donde quedan Bélgica Italia Y creo que aquí no hay Tienes ni cuarto puesto Ni hay nada Así que aquí Bueno pues Entiendo que va a ser Una España-Bélgica La final Tendría que haber Sí tendría que haber Hecho el entrenamiento Se va a detener Porque esto no se detiene Bueno sí Se tiene que detener Está obligado a detenerse El día 2 Porque ya sabéis Que llega el torneo De pretemporada Y todo eso Y bueno habrá jugadores Que llegarán al equipo ahora Pero bueno Eso ya lo veremos En el siguiente episodio A ver si se detiene Oye a ver si se anima A ver si se anima a detenerse Venga tú puedes detenerte Tarda El paso del día 1 Al 2 de julio Es algo que tarda Siempre muchísimo Una barbaridad Tío Es una locura Entiendo que tiene que cargar Los jugadores que llegan A un equipo Los jugadores que salen Y el torneo de pretemporada Pero no sé Podría hacerlo un poco más rápido Vale El torneo que más pagas Este de 12 millones Así que vamos a pillarlo Es en Japón Y lo jugaremos Evidentemente Lo jugaremos Lo intentaremos ganar Intentaremos conseguir Más cosas Más presupuesto Tenemos tercer y cuarto puesto Yo pensaba que no Bueno pues tenemos Tercer y cuarto puesto No es relevante No es relevante Pero ahí está Vale vamos a hacer el entrenamiento Tenemos a Sandoval Bueno No sé que jugadores Tenía entrenando La verdad Voy a pillar a A los que encuentre Vamos a poner a Tavares No tengo ni idea De que jugadores Estaban entrenando Voy a poner aquí A 5 al azar Y ya los Pondré bien En algún momento Vale Swolves ha subido ya a 80 Swolves que es Rien de Bertongen Me habéis dicho Yo no descarto Que sea de Company La verdad Puede ser el de Bertongen Puede ser el de Company Están ahí Esas dos opciones No sé si había alguna más La verdad Vamos a poner a Pinot A entrenar Y por último Como portero ¿Hay alguien? No hay No hay ni mucho Que me convenza Vamos a poner a Carnier Y con esto Cerramos los entrenamientos Vale pues Vamos al Tercero y cuarto puesto Supongo Nos enfrentamos a Bélgica ¿Quiere decir que ha ganado Italia? Ha ganado Italia fuera ¿En serio? Ha ganado Italia 0-1 Pues ya sabemos Quién va a ganar Porque si España Ha ganado 2-3 fuera Ahora que tiene la final en casa Yo creo que es más que evidente Que España va a ganar La Copa de Confederaciones Pues no me lo esperaba Porque viendo el equipo de antes Tampoco me parecía Un equipo Un super equipazo ¿No? En fin Verde, José Vido Cardoso Price que se ha ido al Milán Llega a los jugadores Precontratados Venta de camiseta Muy bien Vale Adiós Gracias por todo Pues nada Vamos a ver Este tercer y cuarto puesto Y supongo que un día después Del tercer y cuarto puesto Será la final Para el tercer y cuarto puesto Si que me dais descanso Para eso si Para eso si que me dais descanso Para jugar las semifinales No Pero para el tercer y cuarto puesto Que es importantísimo Si Increíble Increíble Vale Vamos a quitar todos estos informes Bueno Son jugadores que habré Habré querido mirar en algún momento Y David Navas Que de momento no se va a ir al Arsenal De hecho David Navas Es bastante probable Que se quede como suplente Pero eso ya lo veremos Ya lo veremos Con tiempo ¿Vale? No hay ningún tipo de prisa Se pierde el partido Casemiro Se pierde el partido Vaz Dos Santos Y el equipo se queda un poco cansado Porque es que claro Es que llegaba súper cansado El partido de España Y aunque haya tenido ahora Un poco más de descanso Pues No ha tenido el suficiente Pero bueno Vamos a Vamos a jugar con el equipo titular Evidentemente Ya que estamos Vamos a intentar acabar en terceros Juega Militado en defensa Y juega Wendel En el centro de campo Y marca Lukaku Mira Bélgica Me lo habéis liado antes Pero ahora no Ahora no Ha marcado Lukaku Empata Malcom Ahora vamos a ganar nosotros Ahora estamos nosotros en casa Ahora no tenéis el factor casa Expulsan a Angels Ahora no tenéis el factor casa Y ahora vamos a ganar nosotros Marca Talisca El segundo Y con ese gol de Talisca Ganamos Es que esto no es casualidad Cuando juega Bélgica en casa Pues gana Bélgica Cuando jugamos nosotros Ganamos nosotros Somos dos selecciones Bastante igualadas En cuanto al nivel Y se ha demostrado Se ha demostrado Con este partido Del tercero y cuarto puesto En fin Vamos a ver Quien gana En principio No sé Cuando es la final 6 de julio Vale Sí Es un día después Es un día después Pero quería confirmarlo Vale Pues vamos al calendario Vamos a ir al día 7 Y con eso Acabaremos El episodio de hoy Con esta copa de confederaciones No ha sido el episodio más largo Ni mucho menos Pero bueno Es que la copa de confederaciones No es un torneo largo Es que son 5 partidos Es que pasando de fase de grupo Son 5 partidos Sí o sí Porque hay tercero y cuarto puesto Y cinco partidos Y tampoco Es que son 5 partidos Si no hay mucho más que ver Realmente Es que no hay nada que ver Bueno Ha ganado España Era evidente Es que no hay mucho que ver Tío Son tres partidos de fase de grupo Semifinales y final O tercero y cuarto puesto Que es lo que hemos jugado nosotros En fin Con esto Lo vamos a dejar Al final España El líder de su grupo Ha ganado la copa de confederaciones A Italia Segunda de su grupo Y nosotros hemos ganado Tercero y cuarto puesto a Bélgica Primera de nuestro grupo Pero en ese caso Porque hemos tenido la suerte De que nos ha tocado en casa Por haber pasado segundos España se corona campeón Ahí lo veis Y nada Pues con esto Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Que es un episodio así más corto Más tranquilito Con la copa de confederaciones Un torneo muy corto Y en el que tienes que tener Mucha suerte para ganar Y nada Espero que os haya gustado Como decía Si es así Podéis dejar un like Y el siguiente episodio Será en directo Comenzando La octava temporada Adiós